Nicaragua arribó a la novena semana de rebelión cívica en medio de una escalada de violencia que causó la muerte de 19 personas. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el saldo de fallecidos suma 170 personas. La mayoría de las víctimas murieron a manos de las tropas antimotines y las fuerzas paramilitares del régimen. Los parapoliciales recorren los barrios en camioneta, doble cabina, armados con fusiles de guerra y disparan de forma indiscriminada bajo la protección de oficiales y efectivos de la Policía Nacional. Jinotepe se levantó contra la represión oficial cuando antimotines y paramilitares atacaron uno de los principales tranques de la ciudad. En la defensa de Jinotepe murieron los atacantes Marco Gutiérrez y Guillermo Méndez, ambos excombatientes históricos de Carazo. Los protestantes incendiaron la casa del alcalde sandinista de Jinotepe, Mariano Madrigal. Los enfrentamientos se extendieron a Diriamba, donde el joven Marcos Antonio Villalobos, de 25 años, falleció de un disparo en el pecho. Los pobladores de Diriamba levantaron trincheras y asediaron el cuartel policial. El miércoles, alrededor de 40 policías abandonaron la estación policial de este municipio, vestido de civil. Un par de horas después, la delegación fue tomada y quemada parcialmente por los manifestantes. En Managua, las bandas paramilitares del régimen, protegidas por la Policía Nacional, desataron la violencia en los barrios orientales. Las caravanas de paramilitares irrumpieron en los barrios Santa Rosa, La Reinaga, El Dorado, Paraícito, María Auxiliadora, Enrique Smith, El Edén y Nueva Libia. Los parapoliciales del régimen desmontaron barricada y dispararon a Mansalva, matando a Ariel Ignacio Vivas y a Roberto Pablo Corea Chávez. El asedio a los barrios de Managua se extendió a Vía Progreso y el sector de la Rotonda de la Virgen. En el municipio del Crucero, los paramilitares tomaron control del tranque y capturaron a 13 personas, de las cuales cuatro aparecieron presos en el chipote. El resto continúan desaparecidos. Estaban en el tranque y en el tranque los atacaron. La gente se refugió a la casa de acopio, que es donde mi sobrino, que se llama Evel Osorio. Le quemaron la casa, le saquearon la casa y se llevaron a toda la familia detenida. No sabemos de ellos todavía nada. Saquearon todo y se trajeron a los muchachos. Secuestrados, detenidos, no sé, porque eran paramilitares y vinieron a Araquí. No sé cómo vinieron a Araquí si eran paramilitares o eran civiles, no sé. Él no es ningún delincuente. Ellos todos se lo estaban apoyando pacíficamente. Ellos no tienen armas. Y llegó la policía con armas, atacarlos con armas. Los paramilitares ingresaron en Indirí, donde desataron el caos y apresaron a nueve personas que se encontraban dentro de la iglesia de la ciudad, mientras que en la madrugada atacaron Mazatepe, dejando un saldo de cuatro muertos y decenas de heridos. Este jueves el país se paralizó por completo en demanda de la salida del poder de Daniel Ortega. Al paro ciudadano de los tranques dirigido por campesinos y autoconvocados, se sumó un paro empresarial para converger en un paro general de 24 horas. Comerciantes y trabajadores por cuenta propia, pequeñas, medianas y grandes empresas, bancos, gasolineras y cooperativas de taxis, se sumaron al paro nacional convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Aunque el gobierno ordenó abrir todas las instituciones públicas y mantener en funcionamiento el transporte colectivo en Managua, hubo poca afluencia de Ciudadanos para los Servicios. Los mercados estuvieron desolados en varias ciudades del país. Patagalpa, Ginoteca, Estelín, Granada, Chinandega, entre otras ciudades se sumaron al paro. En León, el paro nacional se vivió en medio de enfrentamientos. Los ciudadanos levantaron más de 100 barricadas en toda la ciudad para defenderse del asedio de los paramilitares. Sandor Dolmus, un monaguillo de 15 años de edad, fue asesinado por un francotirador. En Nagarote, los paramilitares atacaron el tranque y resultaron muertos dos manifestantes. En la ciudad de Bilwi, en el Caribe Norte, los ciudadanos marcharon en apoyo al paro nacional. La manifestación fue reprimida con violencia por fuerzas de choque del partido de gobierno, provocando tres muertos, entre ellos una menor. La protesta pacífica del paro nacional de 24 horas acabó con nueve personas muertas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó la escalada de violencia en el país y reiteró al gobierno de Daniel Ortega su obligación de suprimir las estructuras paramilitares. La CIDH anunció que el próximo viernes 22 de junio presentará su informe final sobre las violaciones a derechos humanos en Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA. El gobierno emitió una nota de protesta contra la CIDH, a la que ahora acusa de sesgada y carente de objetividad. La Policía Nacional denunció que el dirigente de UNEM ante el Diálogo Nacional, Leonel Morales, fue secuestrado por elementos que calificó como vándalos de la derecha. El dirigente universitario recibió un disparo en el estómago y lo arrojaron en un cauce, hasta que fue trasladado a un hospital donde se encuentra en estado de recuperación de su salud. Este viernes se reanudó el Diálogo Nacional bajo la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal. Después de ocho horas de negociaciones sobre los temas de justicia y derechos humanos que estuvo a punto de fracasar, el gobierno de Ortega se comprometió a invitar nuevamente al país a la CIDH. También otorgará su anuencia para que vengan al país el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea a investigar las violaciones a los derechos humanos. Asimismo acordaron la creación de una comisión de seguridad y seguimiento con apoyo de los organismos internacionales para brindar protección a las víctimas de la violencia y la represión. Por su parte, los obispos de la Conferencia Episcopal hicieron público el calendario de reformas para la democratización que hace una semana presentaron a Ortega. El calendario incluye una reforma constitucional en el mes de junio para reducir los períodos de todas las autoridades electas y restituir la no reelección, la renuncia y sustitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y la promulgación de una nueva ley electoral, así como la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su sustitución. El proceso culminaría el 29 de marzo de 2019 con la celebración de nuevas elecciones generales a todos los niveles. Ortega respondió con una carta dirigida a los obispos en la que no admite la oferta que hizo el fin de semana pasado a un enviado del gobierno norteamericano para adelantar las elecciones, pero acepta que ese y otros temas de la agenda presentada por los obispos se discutan en el diálogo nacional. Este sábado los representantes del gobierno y los de la Alianza Cívica nombraron a sus respectivos delegados para integrar las comisiones de Seguridad y Verificación, Reforma Electoral y Reforma Jurídica y Judicial. Por su parte, la articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil convocó a reforzar la resistencia popular no violenta y a levantar más tranques y barricadas y crear comités azul y blanco en todo el país para presionar por la salida del poder del presidente Ortega. La dirigente campesina Francisca Chica Ramírez aseguró que no levantarán los tranques hasta que la pareja presidencial renuncie y se separe del poder para facilitar la formación de un gobierno de transición hasta que se puedan celebrar nuevas elecciones libres y transparentes.